Esta es una conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés. A partir del lunes se activarán las 20 unidades entregadas hace algunas semanas por Fontur y la gobernación del estado Vargas. A través de la misión transporte para cubrir las rutas Carayaca, El Junco, Chichiriviche, Marapa-Piache, Catialamar, Caribe y el urbanismo Hugo Chávez. Xavier Moreno explicó que están realizando los trámites para afinar todos los detalles de legalidad y darle paso a la circulación de las unidades sin inconvenientes. El viernes firmarán un contrato ante la notaría. Indicó que están trabajando en función de aprobar nuevas unidades para Caruao y Puerto Cruz. De acuerdo a los resultados de la prueba técnica realizada con una buceta yutón de 24 puestos hacia la costa. Y se comprobó que sí están actas para cubrir la ruta. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa, Swing TV, donde quiera que estés.